Música Arrancamos esta segunda parte de Hecho en Mendoza para conocer el trabajo de una empresa internacional con fuerte presencia en la provincia de Mendoza, en todo Cuyo en realidad. Estamos con Yamila porque nos trae un informe sobre esto. ¿Cómo estás Yamila? Buenos días Marcela, buenos días a todos. Y sí, hoy vamos a conocer cuál es el trabajo que desarrolla acá en la provincia la empresa Biois. Que una de las ramas de esta empresa, de esta firma, es recolectar, en este caso, todo el aceite de fritura de locales, de restaurantes, de casinos, de shopping y de hoteles para luego iniciar un proceso de reciclado. ¿Y qué hace con esto? Con este aceite que reciclan, aparte de generar biodiesel, también generan otros productos de uso cotidiano como son jabones, velas o aceites industriales. Pero ayuda también a combatir la contaminación. Así es, lo que pretenden es generar una conciencia ambiental para fortalecer una cultura responsable. Veamos todo en la siguiente nota. La empresa tiene básicamente varias líneas de negocio, pero dentro de una, y muy importante es la recolección de aceites de fritura. Esto tiene dos objetivos principales. Primero es poder darle a estos aceites un destino, otro destino, porque básicamente quedan, son desechos y terminan contaminando. Y segundo, en nuestro caso, y sobre todo en Mendoza, es poder retirarlo de los cauces de agua. Hoy el aceite en muchos lugares termina en las acequias. Esto genera varios problemas. Uno, básicamente, es la impermeabilización de los suelos. Y segundo, además de no mezclarse, genera una gran cantidad de microorganismos y tiene problemas de degradación orgánica. El proceso de reciclado comienza cuando la empresa retira el aceite usado de casinos, restaurantes, shoppings y hoteles. Lo que hacemos es dejar un recipiente o dos de acuerdo a la frecuencia de cambio que tenga cada local. Se pasa a retirar. Bueno, esos recipientes llegan a la planta. Se realiza una toma de muestras para ver en qué los parámetros que tiene cada aceite. Se analiza. Luego lo que se hace es, se lleva a un tanque, se filtra, se sacan todas las impurezas, todos los pedacitos de papa, de milanesa. Luego lo que se hace es eliminar por decantación el agua. Y luego se hace un acondicionamiento y eso va a Chile para la elaboración de biodiesel. Todo el biodiesel, por poner un ejemplo, que se genera a través de este aceite, es un biodiesel que no se generó con aceites que tenían otros usos, como el aceite de soja, que podría haber sido antes comestible y luego puede haber sido biodiesel. Se tratan de biodiesel de segunda o tercera generación, donde realmente es un producto reciclado. Con el aceite usado se elabora biodiesel, un biocombustible obtenido de lípidos naturales, como aceites vegetales o grasos animales. El biodiesel es usado en algunos motores diésel, en mezcla con el gasoil o en forma pura. Además del biodiesel, también se elaboran, tras el reciclado, otros productos. Jabones, velas, detergentes, suspensores, desmoldantes, tiene infinidad de aplicaciones. Básicamente toda la industria que usa aceites vegetales como insumo, pueden adecuarse al uso de estos aceites reciclados. En el caso de consumir alimentos elaborados con aceite utilizado dos o tres veces, los efectos para la salud son nocivos. Por ejemplo, yo acá tengo dos muestras. Acá tenemos una muestra de aceite limpio y esta es una muestra con la que ya se han cocinado más de dos o tres veces. A simple vista, lo que podemos observar son cambios en sus características organolépticas, es decir, en la textura, en la viscosidad. Es decir, cuanto más cocciones tiene el aceite, más viscoso es. Además, observamos cambios en el aroma. Esto se produce porque se lleva a cabo un proceso térmico oxidativo en el aceite. Es decir, cuando el aceite se calienta, se producen reacciones químicas que dan lugar a compuestos polares, que son alquenos, aldeídos. Estos compuestos lo que hacen es adherirse al alimento. Entonces, cuando yo lo ingiero, esas sustancias tóxicas lo que hacen es pasar a mi organismo, pasan a mi torrente sanguíneo y se dirigen directamente a mis células. Ahí lo que hacen es provocar un estrés oxidativo y provocan enfermedades conocidas como el Alzheimer, que son enfermedades degenerativas, el Parkinson, el cáncer. Y además hay otras enfermedades que, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares y también afecta el crecimiento del feto. Para sumar puntos de retiro, la empresa trabaja de la siguiente manera. Primero se le da de alta al cliente, donde se le emite una planilla de incorporación a la empresa. Automáticamente los datos van a la base de datos de BIOILS, donde dejamos asentado la fecha de retiro y los tachos que nosotros le dejamos. Esto es un servicio totalmente gratuito. Esto no se cobra en nada. Los tachos van perfectamente presentados y enumerados. Entonces nosotros, cada vez que le hacemos retiros, se le emite un certificado al proveedor de aceite donde él puede demostrar ante cualquier tipo de infección la trazabilidad del aceite, que no lo está derrochando en las aceques, en las alcantarillas, ni nada por el estilo, sino que lo está reciclando a través nuestro. Nosotros nos favorece porque estamos implementando las normas ISC. Y al comerciante le favorece para en cualquier tipo de infección, ellos pueden demostrar, pueden darle una trazabilidad al aceite. Todos los tachos que nosotros les dejamos presentados y enumerados, ellos pueden demostrar la fecha que se los dejamos y la fecha que nosotros se los retiramos. Entonces pueden decidir ante cualquier tipo de infección que no lo están derramando. Bueno, Yamila, me quedaron algunas preguntas. Por ejemplo, en mi casa puedo guardar aceite, puedo reciclar, me pasan a buscar el aceite y todavía no está implementado eso. En las casas se va a poder reciclar también el aceite, solamente que esto es un proyecto que se va a realizar en acuerdo con las municipalidades de cada departamento a corto plazo. Lo que la gente va a poder hacer es depositar el aceite que ya no usa de fritura, colocarlos en recipientes de plástico y va a poder depositarlos en contenedores que justamente van a estar ubicados en los municipios de los departamentos a los cuales pertenecen las personas. Y para eso tendremos que esperar algunos meses, seguro. Sí, dentro de unos pocos meses seguramente este proyecto ya va a estar implementado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una casa el aceite se tira a la tierra o a un desagüe? Esto genera efectos adversos en el ambiente, como son, por ejemplo, que afecta la capacidad de intercambio de oxígeno. Si se arroja al suelo, esto elimina la productividad de la tierra. Y si se tira al alcantarillado, esto contamina el agua. Contamina alrededor de mil litros de agua, que es lo que equivale a tres piscinas olímpicas. Importante el trabajo de esta empresa y como aquí en Mendoza cuidamos mucho el medio ambiente es que quería mostrarte justamente el trabajo de esta firma que mucho hace por evitar la contaminación en la provincia.